En un ratito, la segunda parte de la entrevista con Martín Jauregui, ahora estamos ya con Fede García, con Fer. Sí, 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 sí. Y con vino que no sé de dónde apareció de repente. Es mágico, este vino es mágico. Observá, recién ordeñado. Recién ordeñado. Claro, porque todavía no tenemos marca, nada. Y lo he embotellado hace diez días. Ah, mirá. Porque Fer García, además de cantante, además de músico, además que va a presentar un disco, es ingeniero agrónomo y hace vinos. Ah, mirá. Mirá usted, mirá usted. Bueno, Fer. Mauri. Bueno, contame, Fer. Bueno, he visto que estás a punto de presentar un nuevo disco, bueno, después de haber acompañado muchos proyectos de muchas bandas importantes, acá en la provincia de San Juan, te recordamos, bueno, con esto de pasar de rock al tango, estuvo, Fer estuvo, me gustó tener que recordar los primeros programas, vino para contar, vino con Melodía Leiva. La verdad que un dúo fantástico que hacían con la melodía. Y ahora, bueno, otra vez en rock y presentando un nuevo disco y de la mano, esta vez, de Goku, Goku Yanes, que está produciendo ese disco. Así es, Mauri. La verdad que muchas gracias por la invitación, chicos. Ahí estamos escuchando un poquito de Fer. Sí, bueno, me alegro. Bueno, invitar a todos, a ustedes, Mauri, invitarlos al jueves 10 de octubre. A las 9 de la noche vamos a hacer una pequeña degustación de vino y ver a un par de productores de San Juan. El tuyo, supongo. El mío, sí, por supuesto. Tengo que decir que es mío y de mis amigos, porque siempre el vivo que hago está acompañado de mis amistades y al igual que la música, ¿no? O sea, para mí es la pasión que siento por el vino y la música no tienen límites. Bueno, más o menos como vino para contar, ¿no? Sí, claro. ¿Qué vino? Claro. Estamos en invitarlos el jueves que viene, el 10 de octubre. A las 9 de la noche vamos a estar haciendo eso y a las 9 y media comienza el show que estamos armando. Es un show de rock, San Juanino. ¿Dónde y a qué hora? Es en el... Antes, antes, antes. La interrupción para que vayamos haciéndolo junto con el vino. El cirá es muy San Juanino. ¿Eso qué quiere decir? Se esconde, es medio timidón, hasta que se abre. Entonces, te recomiendo, antes de tomarlo, que agites la copita, ¿sí? Pero vamos a... Después, si a ustedes no les voy a servir porque ya tienen. Entonces, me decía Fer, ¿qué día y a qué hora? Es el jueves que viene, 10 de octubre, a las 9 de la noche, para que vayan temprano a tomarse un vinito y a las 9 y media arrancamos con el show que estamos armando de la mano de Goku Illanes, que es el productor artístico de este proyecto. Y, bueno, con mucha expectativa, ¿no? De que vaya todo el mundo, a ver si llenamos el teatro y que escuchen música de San Juan. Yo creo que sí, te creen mucho, Eugenio, así que yo creo. Yo no digo Eugenio, pero... Desde ya están invitados. Sí, sí. Bueno, Fer, prácticamente, ¿por dónde va el disco? ¿Cuáles son los géneros que atraviesa y todo eso? El disco, bueno, ha sido mi vuelta al rock después de haber estado unos 6 años tocando tango. Y es un disco de rock en su formato tradicional porque lo grabamos guitarra, bajo, batería. Lo grabamos en Yon, que fue una increíble experiencia. Y es un disco de rock, pero con muchos matices por el hecho de que, bueno, yo he tocado rock, funk, cumbia, cumbia, tocado downhole, me gusta mucho el hip hop. Entonces, bueno, el disco es un recorrido por todos esos matices musicales y que le dan una identidad, no me he buscado, una identidad, pero menos propia y sanjuanina. Esa es la búsqueda que tenemos. Bueno, buenísimo, está bueno. La música se sienta que es de acá. Bueno, entonces ahí estaremos. Ahí estaremos. El jueves 10. El jueves 10. Perfecto. Genial. Bueno, Fer, Virian, Gustavo, los invito a ver la agenda cultural, si les parece. Dale, dale. Fíjense, porque hay un momento. Algo, a ver, a mí me encantó. Sí. Vino, ¿eh? Sí, mientras miramos la agenda lo tomamos. Es tu primer video. Es casi igual como que te digan, ¿te gustó la canción o no? Mirá, es tu primera experiencia. No, este es el quinto año ya que hago vino. Que hay que elaborar. Y vengo trabajando hace cinco años con Francisco Tacharé Graffiña, que es el enólogo que nos complementamos como equipo. Sí, lo que pasa es que se lo toma entre los amigos no le pone marca. Es la primera vez que me queda vino para compartir fuera de casa, digamos. Ah, bueno. Así que este año... Seguimos con el vino y nos vamos con la agenda cultural. Mire, hay mucha música este fin de semana, así que presten atención. Para despegar A los ranchos de Totora, de Totora las cortinas, los ganastos, las ramadas, los asientos de las sillas. Para el tiempo de la boda con Totora, tan las viñas, San Juanina la Totora, para ser fuerte y sufrida. Hola chicas, somos Fondo de Bikini. Queremos invitarlos al Festival de Música Independiente de la OMA. Esto va a ser el domingo 13 de octubre a las 17 horas. En el globito, gratis y apto para todo público. Hola amigos de San Juan, somos Fenid y Wilber, el dueto albur de Colombia. Hola amigos, queremos invitarlos esta noche, sábado, hoy a las 23 horas, al café del auditorio. Allí vamos a estar compartiendo nuestra música andina colombiana y latinoamericana. Además vamos a tener una invitada muy especial, ella es Paola Hachel. Así que no se pierdan este evento para echar abrazos con nuestros amigos y con los nuevos amigos. Así que allá nos vemos, los esperamos. Los esperamos, chao. Hola, somos Furufu, huele la leyenda del viento y vamos a estar este domingo en el test a las 18 horas. Los esperamos. Hola a todos, mi nombre es Fabricio Carvajal, soy el vocalista de la banda Son en Fa. Quiero invitarlos para el próximo 12 de octubre en el auditorio Juan Victoria. Se estará presentando el espectáculo Latinoamérica en mi piel, en el Día de la Diversidad Cultural. Y estaremos presentándonos junto al dueto Albur desde Colombia, Raúl Rizo y Flor de Tierra. La entrada es libre y gratuita, es a partir de las 21.30. Y bueno, están todos invitados a pasar una velada hermosa y latinoamericana de diversidad cultural. Los esperamos. El sábado 12 de octubre a las 20 horas puntual en el Centro Cultural Contegrán los invito al primer festival de solistas. Va a estar Mariana Paraguay, ella, Fabricio Montilla que va con la Super Banda y yo, Mamá Ordán, que también voy a acompañar de una gran banda. No se lo pueden perder. Adiós. Bueno, genial. La verdad, la gente cultural, participen, tienen ahí, aparece el número de la producción, manden sus videos que es gratis y bueno, nada, y lo ve mucha gente y tiene la posibilidad de que vayan a ver sus espectáculos. Ahora, quiero mostrarles algo maravilloso. La verdad que la música es muy sutil. Ya vamos a hablar con la artista, estamos hablando de Solcia, estamos hablando de Bad Dog y la verdad es que es un tema maravilloso y ya la vamos a conocer a Solcia. Solcia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!